fanáticos del fortnite no te pierdas este 25 de agosto la apertura de un todo o nada donde nos encontraremos a todos los personajes de su jutsukeisen para desbloquear vamos a empezar primero con yuji vamos a ver si podemos sacar a novara o si va a aparecer el propio goyo claro que si todo esto y más a continuación ya desde el trailer te muestran toda la acción que puedes tener con todos estos cazadores de demonios con estos destructores de maldiciones invocadores de bestias malditas por ejemplo no ahora tiene su martillo que rompe con de todo es como si fuese el martillo doctor pero con en vez de truenos te tira maldiciones es lo más para eso vas a poder atacar a diferentes llamas malditas las cuales te van a dar diferentes armas especiales en el campo armas malditas claro que sí pero 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 puedes desbloquear también muchas subidas de niveles algunos extras para tus personajes para customizarlos a ver que nos encontramos acá todo esto es de su jutsukeisen tenemos el ladrido de con por un lado que requiere ahí unas unos tres mil puntitos de maldiciones unos tres mil pavos de esta me la llama maldita para desbloquear más subidas de niveles puedes encontrar wall paper de los hechilleros jutsu no vara enfadada la tenés por ahí más subida de nivel tenés algunas mochilitas como el pozo sin fondo conocido ahí que te va a estar diciendo quiero quiero con sus alitas claro que sí más subidas de niveles técnica de sombras del sapo claro que sí después tenemos otros y confundido le matan los personajes de su jutsukeisen tienen momentos dramáticos pero en otros son súper cómicos tenemos más subidas de niveles más mochilas de osos arañosos energía maldita también para customizar a tus personajes más subidas de niveles la maldición de su si lo tenemos ahí nuevamente y el flujo de energía maldita para tus armas para customizarlas si las más poderosas un cuchillo casa demonios más subidas de nivel y puedes desbloquear a su citador y tiene un valor de 11.000 pavetes 11.000 pavetes para desbloquearlo mirar la facha que presenta pero también estará novara también estará gozo o estarán los demás todo eso y más lo descubriremos a partir del 25 de agosto pero 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 si quieres caerte el paracaídas con estilo mira lo que es este a la delta este a la delta de búhos no es el búho de harry potter es un búho que te va a dar una espada maldita claro que sí somos a recesina esperamos que esto te haya entretenido informado hecho pasar el rato y nos vemos una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio no no don't speak i know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak i know what you're thinking and i don't